¿Quieres comprarte un carro chino? Pues en este video vamos a presentar las 5 marcas chinas más confiables del 2024, así que quédate hasta el final del video. Amigos, ¿cómo están? Locos por los autos, bienvenidos a un video más y esta vez vamos al video Wantan o al video... ¡Vamos compañero! Es el video realmente importante porque, aunque nos han dicho que odiamos a los carros chinos y que somos el máximo odio o la máxima contra de los carros de las marcas chinas, nah, para nada así, porque en este video vamos a presentar las 5 marcas más confiables y para eso estoy aquí con mi amigo Chito, ay, Rolando, Rolando Válvulas Camp, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más aquí, señores, desde la mitad del mundo, Choupimundo, un lugar muy bonito para visitarlo en diagonal, mitad del mundo, compa. Además, no se olviden, cómpralo ya, cómpralo ya. Las cámaras, las dashcam de los amigos de Drive Partner son lo mejor para proteger tu auto y tenerlo siempre seguro, así que no se olviden, calidad y precio y garantía con los amigos de Drive Partner. ¿Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz? ¿O está buscando algo especialmente? Ignis tiene la respuesta y es que los amigos de Ignis tienen de todo para todo dentro del tema automotriz, son importadores directos, tienen scans, repuestos y además capacitación, así que si estás buscando algo específico, Ignis lo tiene. Amigo, empecemos este programa, vamos, directo ahí al guantan, digo, al programa con el primer vehículo. Sí, a ver, realmente antes yo creo que podemos explicarles, amigo, a la gente, que bueno, vamos para este top en el tema de las marcas. Yo sé que han visto bastantes videos que dicen, estas son las marcas que recomendamos de las marcas chinas más fiables y las menos confiables, las 10, 15, 25, lo que sea. Pero yo creo que para este top nosotros hemos tomado un antecedente importante y es que vamos a tomar para este tema, el tema de que este tipo de marcas se venden en Estados Unidos. Y eso va a ser un antecedente muy importante para darle ya un precedente importante a lo que hemos tomado en consecuencia. Además, estas marcas que les vamos a presentar son marcas que no han presentado muchos problemas y presentan muy pocos. Pero bueno, y en las conclusiones vamos a analizar un poquito más porque hay algunas diferencias entre lo que ofrece Estados Unidos y lo que nos ofrecen a nosotros. Claro, sí. Pero vamos con la marca número uno, amigo. La número uno, oye, compa, esta marca hace poquito, bueno, es como que vino, hizo su debut, su despedida, de nuevo regresó. Es como María se fue. Ajá, algo así. Vino y se fue. Se trata de la marca VYD. Es la única en este top que tiene una concesionaria única. Es decir, son los que distribuyen en Estados Unidos. La única marca. Página oficial. Tiene página oficial. Vamos a ver aquí. La competencia del... Sí, es la competencia directa del carro Tesla. Tienen un VYD que se llama el ANG, con buen coeficiente de arrastre del 0.23. O sea, prácticamente ese vehículo fluye. No pasa nada. Consume casi cero de energía. Este vehículo, cabe destacar, es 100% eléctrico. Ojo. ¿Ya? Sí. De ahí es donde gana la pulsada mucho a los chinos. Pero sí, hay que decir que ya cuando nosotros veíamos VYD, hay que decir, y eso sí, VYD es una de las mejores marcas chinas a nivel mundial. Y tiene todas las creces. No solamente lo decimos, son los gringos, lo dicen. Toda la gente que habla del tema de las marcas chinas siempre pone en un altar a VYD como de las marcas que tienen mejor calidad, mejor fiabilidad. Sobre todo, buenos estándares de calidad. ¿No es cierto? Sí. Hablamos, obviamente, del mercado mundial. Porque hay veces que ya más adelante vamos a ver un poquito de algunas cosas, de las cosas que llegan a nuestro país o a Latinoamérica. Eso también es otra situación. En que aquí VYD sí se despapaya. En Estados Unidos sí pone sus mejores modelos, los mejores vehículos. O sea, es una cosa de locos. La siguiente marca es Jelly. Y es que con un precedente, con un precedente les tengo que contar, que Jelly, por ejemplo, es una marca que, dentro de su consorcio, es parte de Volvo, Lotus y hasta, inclusive, poco hace poco, compró parte de Mercedes Benz. O es parte, no es su consorcio. Y, bueno, hay que decir que uno de los autos más populares que se vende, por ejemplo, en Estados Unidos es el Jelly Chingue. Y también, en otros países, a nivel mundial, es el tema del Jelly Azcarra, que es uno de los más vendidos. Este Jelly Chingue, por ejemplo, es un SUV de capacidades, o más bien, decir, de estándares bastante altos. ¿No es cierto? Y tiene un precio de 26 mil dólares en Estados Unidos. Realmente, a ver, si la gente me va a decir, porque yo también saqué una noticia de la Azcarra. Por ejemplo, que sí llegó a tener un problema con la CERNAC, un problema eléctrico reportado. Pero son muy pocos los problemas. Además, también hay, como dato especial, Link & Co. va a ser la marca que Jelly ya va a estructurar directamente para que sea la marca vendida en Estados Unidos. Por ahora, los modelos que vende Jelly son en algunos distribuidores directos. Lastigosamente, no es como el caso de B&D, que ya vende directamente, sino que era de algunos pocos modelos. Pero, como sabemos, bros gringos son jodidos, son difíciles. Y para qué ha entrado Jelly, para nosotros también, en lo que hemos visto globalmente en la marca. Sí, una de las marcas quizás más fiables es Jelly. La siguiente marca, en este caso, se trata de Havel. ¿Sí? A Great Wall y el Havel, pues obviamente es una submarca, les va muy bien en Estados Unidos. El Havel H6, el Havel Jolyon, el H9. Son motorizaciones mucho más fuertes, potentes para un mercado norteamericano 2.0, por ejemplo, con 221 caballos de potencia. Me refiero al H9, ya. Y también viene una versión que es a diésel. Que también lo disponen con un motor 2.4 litros. Va muy bien el vehículo. Pero, pienso que en este caso, Havel está dando lo mejor de sí para el mercado norteamericano. Havel y Great Wall han demostrado en Ecuador, al menos en la larga trayectoria que tiene, que es una buena marca. Sí. La marca china, por lo menos que ha respondido bastante bien. Y pese a que, como hemos visto, las marcas chinas sufren aquí. Y es como si le pusieras, es como que pasan de la highway de Estados Unidos a pasar a la calle de baches. Y no aguantan mucho a cada idioma latinoamericano. Pero Havel ha demostrado, como digo, así no se vendría a Estados Unidos para mí. Yo creo que Havel y Great Wall es una de las marcas bastante bien. Modelos como el V4 ha demostrado mucha potencia y mucha fiabilidad. Y a mí me parece triste, ¿no? Que marcas como Havel no tienen mucho empuje. Y le meten, a veces, mucho empuje más a marcas como Cherry o como Jack. Que ha demostrado que tienen más problemas. Amigo, te tengo el siguiente. La siguiente marca y es GAC Motors. Recordemos, amigo, que nosotros pudimos probar el GAC GC3. Pero no es para nada lo que venden en Estados Unidos. Sí. O sea, el auto estaba bien. Algunas cosas no nos llegaron a encajar, a gustar. Pero hay que decir también que es una de las primeras. Si no, fue una de las primeras marcas que se llegó a vender en Estados Unidos, la GAC. Y, obviamente, ¿por qué? Porque maquila para Toyota, para Mitsubishi, para Honda. ¿No es cierto? Marcas importantes que le dieron cierto respaldo a esta marca GAC Motors. Claro, de hecho, las fábricas directas de Asia son las que se encargan de subir en la zona. Imagínate. Entonces, ensamblan Toyota. Claro, en Honda. Honda, Mitsubishi. Exacto. Entonces, eso le daba cierto respaldo. Acá, por lo general, ya no depende, a veces, como digo, mucho de la marca. Sino, a veces, de cómo van a traer la marca. Cómo le exponen. Exacto. Qué modelos hacen. Y qué equipamiento le ponen o le quitan. El modelo más popular en USA, en Estados Unidos o en USA, como es en USA, es el Jack GS8. Este auto tiene un valor de 35 mil dólares americanos. Pero también ahí vemos un poquito porque tiene Ecuador el GAC GS8. Cuesta casi 60 mil dólares. Claro, así que si los gringos tienen billete, olvídese que aquí en Ecuador va a ir para botar la plata porque nos ponen al doble del precio. Sin problema. La siguiente marca. Se trata de Nios. Nios es una empresa china que fabrica vehículos 100% eléctricos, ya, para su mercado. Pero el vehículo base parte desde los 70 mil dólares con el ES8. Es un vehículo super power, super poderoso, que tiene 500 kilómetros de autonomía y 653 caballos de potencia. 653 caballos de potencia. Literalmente, ese vehículo sí puede hacer el 0 a 100 en menos de 16 segundos. Pero es que, imagínate, también Nios es una marca high class de autos eléctricos. Exacto, es una marca high class. Amigos, si llegamos a las conclusiones, yo creo que ahí, en mi caso, te podría decir alguna cosa. Y es que, mirando todo esto, para mí, si es que llegáramos a tener ya una industria, o como tal, los barques de automotor, ya completamente más eléctrico que combustión, yo estoy seguro que los chinos ganarían la plusa. O sea, sí, las marcas chinas, como podemos ver acá, muchas de estas marcas chinas han tenido presencia en Estados Unidos porque presentan mecánicas híbridas o eléctricas. Y ahí es donde han entrado con fuerza, donde, por lo general, me parece que han ganado espacio porque los americanos están mucho más familiarizados con el motor grande, fuerte, ¿no es cierto?, una cilindrada increíble y están al rugido del motor. Y por ahora hay mucha, el tema de ser muy reacio a ese tipo de cosas, lo cual para mí ha sido un tema de que ha bajado muchísimo el tema de poder competir con los chinos. Los chinos llevan el tema eléctrico muy bien, y hay que decir que por eso los celulares de marcas chinas han salido muy bien, ¿no es cierto? Y me parece a mí, como te digo, viendo esto, que los chinos, si llega a haber un parque automotor eléctrico mucho más amplio, estoy seguro que los chinos van a ganar la pulsada, y de aquí, en 20 años, cuando estén más carros eléctricos, vamos a ver que de las 5 marcas más confiables de las 5 mejores marcas, van a estar 4 o 3 chinas, seguro. No, segurísimo. Y los japoneses van a estar peleando ahí, por ahora, me parece a mí. Para mí los americanos están perdiendo mucho, marcas como Chevrolet, Ford, ¿no es cierto?, han perdido muchísimo. Así que ese es un problema, a ver. Y la otra, amigo, para terminar la conclusión, yo te tengo que decir, es que, a ver, también hay que decir que a nosotros, al Ecuador, siempre nos terminan trayendo versiones o modelos que vienen menos equipados. Si ustedes se dan cuenta de las marcas que hemos visto, es esa, las marcas chinas siempre tienden a tener, son los modelos tope de gama, los más altos, los con todo, con todo, digamos, es como cuando le pides una empanada, un hot dog, deme con todo, o sea, le mandan todo, ¿no es cierto? Pero acá, en cambio, por lo general en Latinoamérica, vienen con menos airbags, le ponen menos seguridad, le quitan un poco más de equipamiento, hasta inclusive la mecánica, le tienden a poner el mismo motor, 1500 litros turbo, todos los carros le traen todo, y en este tipo de marcas nos hemos dado cuenta, varían mucho más las potencias, ¿no es cierto?, cuidan mucho más las emisiones, verifican un poquito más el tema de calidad, y eso para mí, sí, pero hay que decir una cosa, y con eso termino, que para mí, que este tipo de marcas hayan podido entrar al mercado americano, ya es un plus enorme, porque sabemos del roce que existe con Huawei, por ejemplo, y que esté dentro de Estados Unidos, para mí ya les da un ápice bastante importante, y creo que para nosotros va a contar mucho para la gente, un antecedente decir, estas marcas se ven en Estados Unidos, y por eso te estoy diciendo que podría ser mejor que el resto. A ver, mi conclusión, verán compas, aquí hay que destacar algo que tú lo mencionaste, y es muy valedero, la competencia que van a tener las marcas chinas, con las marcas americanas, sobre todo con Tesla, el tema del ensamble, porque cuando estuve investigando acerca de VYD, y los modelos que se venden en Estados Unidos, es otro nivel, o sea, es como que ves el Tesla, y dices, oye, ese Tesla parece un picanto a comparación del VYD, que es un high class. Exacto. Ya, entonces, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias. Exacto. Señores, y tengan este video en cuenta también, ¿por qué? Porque de aquí en adelante va a haber una competencia, el litio versus energía nuclear. También. Porque las baterías de energía nuclear, ya constataron que en China, van a empezar a fabricar las baterías de energía nuclear. Entonces, en esa competencia se van a poner una disputa bastante interesante. Y Toyota que creen en el hidrógeno. Y Toyota creen en el hidrógeno, es verdad. A ver, hay que decirnos a los chinos, ¿no? Pero los asiáticos llevan una cierta, una ventaja de 10 a 1, versus los americanos, tanto en los nuevos eléctricos. Yo creo que los americanos se van a quedar mucho. Hasta diría yo los europeos están subiendo mucho la vara para llegar a buscar a los asiáticos. No, pero, o sea, es que, compa, a ver, otra cosa es Belledé en Norteamérica. O sea, Belledé les puso la vara tan alta, tan alta a los norteamericanos, que Tesla, es puro marketing. Sí. Ahora, también hay que decir una cosa, verán. Es, por ejemplo, en el caso de GAC, aquí en Ecuador. Sí. Una cosa es lo que te venden en Norteamérica y otra cosa es lo que te venden en Ecuador o Latinoamérica. Te puedes respetar la puerta 10 veces, puedes colgarte como mono en la puerta. Sí. No, 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 no. La cosa es bastante crítica acá en Ecuador. Porque, claro, sí, el vehículo es confiable, sí es confiable. Pero el problema es que si tú tienes un accidente o tienes un choque o un percance o lo que sea, los repuestos no son de stock. No existen tantos repuestos acá en Ecuador para decir, sí, yo me voy a comprar ese vehículo y a ese le voy a apostar. Excepto, excepto, ahí sí lo voy a decir, excepto el que parte desde Norteamérica. Acá Ecuador, por tema de repuestos, garantía y reputación, en Ecuador es Java. El único. El único. El único. El chulla. Pero de ahí el resto a papá. Esperemos, mamá. Porque el tema de, es que en todos los que vemos, por ejemplo, desgraciadamente, como tú dices, no son modelos comerciales. Por ejemplo, GAC no es comercial. Jelly, aunque tenga nombre de gelatina, no es comercial. Y además que lo distribuí acá en Ecuador, loco. O sea, es lo más caro de Ecuador. O sea, y es que, imagínate, o sea, ya, o sea, yo sé que las marcas son buenas, pero el problema es, como digo, ¿cómo traen la marca? Desgraciadamente traen marcas como Jerry, como Cherry, como Jack, ¿no es cierto? Marcas que han presentado muchos más problemas. ¿Por qué? Porque seguramente representa un ingreso mucho más alto que comprar estas marcas. Y ahí, ¿qué pasa? Si tú compras un Jelly, si tú compras un GAC, compras un BGD aquí. Bueno, un cabal no, porque tiene más trayectoria. Pero estas otras marcas, va a tener problemas de repuestos, problemas de reventa, ¿no es cierto? Es un problema. Quizás mañana Jelly ya no se vende, te fregaste porque quedaste con tu azcarra ahí, ¿no es cierto? Y ha pasado con Enranger, otras marcas chinas. Entonces, desgraciadamente, me parece que muchas de las veces no es problema, como vemos, estas marcas son buenas. Pero, ¿cómo trae la marca al país? Ahí está el problema. Porque GAC Motors, como vemos, nosotros también estamos en los carros, no te da lo que hemos visto en Estados Unidos. ¿Cuántos GACs has visto en la calle? ¿El GAC GC3? ¿El GAC? ¿Cuántos has visto? Claro, muy bien. ¿El que nos montamos con S2? Desgraciadamente. Y deberían ser más, pero con una mejor calidad. De la traernos los que... Pero bueno, yo creo que solo los europeos son algunos de los que vienen casi parecidos a los que se ven en Europa. Pero de ahí, por lo general, ya sabemos que aquí nos trae siempre... Ya un poco más, y es como cuando te compras el reacondicionado de Apple. ¡El reacondicionado nos trae! Entonces uno ya le queda con el 80 de batería, ya puta ahí, con las justas. Mientras, como llaman nosotros, los mercados emergentes. Ellos son primer mundo. A ellos sí les dan los carros a tope y todo. Y ahí es donde yo sí digo. Por eso es que hay que aplaudir lo que hizo la Latina del Cap. Que la Latina del Cap dijo, a ver, a ver. A mí me ponen los airbags que son, a mí me ponen las asistencias que le están poniendo a los americanos. Normal, le están poniendo a los europeos. Y ahora, ¿qué pasó? Solamente de ese cuenta. Latina del Cap casi ya no prueba carros. La Latina del Cap casi ya no prueba muchos carros. ¿Por qué las marcas ya están más al ojo? ¿Por qué caras? Y muy chévere, cero estrellas. Volkswagen a duras penas, cuatro estrellas. Y ya todos están, tres, dos, una estrella. Entonces, hay una diferencia también que vean del mercado gringo al mercado nuestro. Pero para lo que hemos visto nosotros, son buenas marcas. Pero lastimosamente aquí, la única que yo recomendaría de estas de comprar sería Java. Java. Si me pregunto. Y por si acaso, porque típico que nos van a escribir. Oigan, ¿y qué tal es el Java LH6 híbrido? Que me gustaría comprar. Típica pregunta que nos hacen. ¿A quién les vamos a responder rapidito? Verán, el carro es buenazo. Ya. Es bueno. Es buen carro. Pero si ustedes tienen plata para mantener un carro de ese volumen por consumo de gasolina. Y para después cambiarle. Tienen que poner el super. Y para después cambiar la batería. Si tienen plata, háganlo. Si no tienen plata, no lo hagan. Así de simple. Y personalmente les digo porque una persona cercana a mí, un amigo mío, tenía el H6 de los nuevos, la versión Supreme, que creo que es la tope de gama. Y le perdió en torno a los ocho mil, nueve mil dólares a los dos años. Casi diez mil dólares le perdió. Así nomás, facilito. Ahí ya se dan cuenta de que sí le van a perder, así sea Jabal. Y la otra también, es que nunca se compren las versiones más equipadas. Peor de un chino. No, ¿por qué? Ahí sí te compras la tope, tope, le vas a perder más, más. Sí. Si vas a comprarte, por lo menos cómprate la versión de entrada. Y ahí que vendrá con el techo, lo que sea, lo que tú puedas, tú mismo le puedes poner. Por último, sí, si quieres. Pero no te vayas a comprar porque vas a tener más de Buenos Aires. ¿Ya? Heremos las marcas chinas de Buenos Aires. Bueno, prácticamente en este momento hicimos dos programas. Porque el H6 híbrido, qué bestia. Tengo un montón de comentarios. Oye, me compro el carro, qué tal este carro, me gustaría que hagan un video del H6. Así, simple y sencillo. Sí, es buen carro, pero siempre y cuando ustedes pueden mantener. Punto. Fin de la semana. Ahí sí. Hay repuestos y ya son un poquito caros y van a tener que ponerle su al carro. Sí, sí, sí. Y como les digo, la devaluación se va a ir al top. No están, no están, el auto es comercial, el H6 es comercial. No tanto con una marca tradicional, pero es comercial. Pero le van a sufrir bastante. Como les digo, un amigo tuvo relación a los 10 mil dólares a los dos años. Listo, amigo. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes, compá. Sí, no se olviden, amigos. Deben ir acá a Chaupimundo y al rico restaurante Yeradí que están aquí. Nada más, miren, cerquita de la mitad del mundo. Además, cúmpralos ya, cúmpralos ya. Las Dashcam de Drag Partner son lo mejor para proteger tu auto y tenerlo siempre seguro. Tienen respaldo y calidad, la mejor calidad y precio al mejor costo, como siempre, con los amigos de Drag Partner. ¿Usted es ecuatoriano y quiere tener o emprender en su propio taller? Pues Ignis tiene la solución y tiene de todo para todo dentro del tema automotriz. Tienen escáneres, repuestos, tienen hasta capacitación. De todo, de todo. Así que, ya saben, importadores directos, la mejor calidad-precio. Y sobre todo, si están buscando alguna cosa en especial dentro del tema automotriz, Ignis lo tiene. Respaldo a nivel nacional y, como tú lo dices, importadores directos. Todo, todo, absolutamente todo en mecánica, ahí, solamente en Ignis. Y un agradecimiento especial a Ignis, que se suma además como uno de los patrocinadores del programa. Así que, muchísimas gracias por confiar. Cada vez siguen confiando más. Muchísimas gracias. Y una manera de apoyarnos a nosotros es apoyar a las marcas también. Así que, si están empezando a comprarse una cámara, tienen aquí los de Drag Partner, o alguna cosa, lo que sea del tema automotriz, pueden ir con los amigos de Ignis. No se olviden, amigos, de seguirnos en todas las redes sociales oficiales. De ser miembros por un dólar a la vez a los dos canales. Y, además, dejar like, dejar su comentario y suscribirse. Aquí se termina el video, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.